Bolívar se avanza, se avanza Bolívar, Bolívar se avanza, se avanza Bolívar A este Parque de la Felicidad, que es un parque que conjuga la inclusión social pero también la justicia con nuestras personas en condición de discapacidad poderles incluir un componente de seguridad vial No es solamente que el parque tenga todas las condiciones, sino la batalla del día a día de las personas que están aquí cuando salen a sus sitios de trabajo y no encuentran condiciones, encuentran una ciudad hostil Por eso lo que queremos es que el parque sea el parque más lindo de toda Colombia que tenga todas las condiciones para trabajar el tema de seguridad vial De hacer un espacio comunitario en una zona que tiene o que alberga un barrio que alberga a muchas personas en condición de discapacidad para la enseñanza y para la formación en seguridad vial que tenga que ver con las personas en situación de discapacidad Algo bien novedoso, tal vez es el único o el primer parque del país que tenga esa modalidad Que los alrededores, el entorno del parque, las vías más principales tengan la señalización tengan las condiciones y esa es la gran apuesta del Ministerio de Transporte de la Agencia de Seguridad Vial y por eso hoy le damos gracias al ministro y estamos supremamente complacidos con que él haya aceptado la invitación y esté aquí, en el barrio, que es lo más importante Bolívar se avanza, se avanza Bolívar Bolívar se avanza, se avanza Bolívar